de una tele enorme que tiene algunas particularidades importantes. ¿Es un antes y un después? Es un antes y un después, exactamente. Estuvimos la semana pasada en Cancún, México, en el Samsung Forum, donde se presentan las novedades de Latinoamérica en materia de tecnología. Es un evento que es bisagra entre el CES de Las Vegas y el de Móviles de Barcelona. Y se presenta una pantalla curva de 105 pulgadas, ultra alta definición. Vamos a hablar un poco rápidamente de lo que significa esto. UHD es el nuevo nombre que se le da a la super alta definición. Engloba un poco lo que es 4K y 8K en materia de definición. Y la pantalla panorámica curva lo que te ofrece es una experiencia de inmersión como nunca viste. Lógicamente necesitamos un living gigante para meter una pantalla de 105 pulgadas. Además es carísima, pero esta tecnología va a ser la que comande, la que dirija la tecnología de la tele que se viene. Es decir, una definición muy grande, no van a ser más rectas, sino curvas. Y nos va a permitir además tener otras funcionalidades. Porque otra cosa piola que se presentó ahora que se viene al mundial es un nuevo sistema de interactividad. Algo muy importante con UHD o 4K u 8K es que cuando se fabrica tecnología con tanta resolución y no hay contenido para verla, no sirve. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Firmó alianzas, en este caso con ESPN, para poder ver el mundial de una manera más interactiva con la tele. Y vos lo que tenés son diferentes funcionalidades en un Smart TV que tiene esta aplicación que se llama Modo Football. Te permite, vos estás viendo un partido, hay una jugada de gol y te permite subir el volumen de la tribuna para escuchar a la gente que está viendo el partido y baja automáticamente el audio del relator de fútbol. Por otro lado tenés un realzamiento de la imagen para Modo Football. Y algo muy interesante es que podés elegir tus equipos y tener una pantalla partida de cuatro y ver cuatro partidos a la vez. Podés grabar un partido, podés hacer zoom en la jugada de gol. Todo lo hace la tele. Todo lo hace la tele. Podés elegir a tu jugador favorito y tener grabadas esas jugadas o que vaya haciendo un seguimiento. Y además, por ejemplo, podés tener información, en este caso de esta empresa, relacionada al mundial, toda especialmente diseñada para esta aplicación y en alta definición. Lo mismo hizo con Netflix. Sí. Que ahora House of Cards, el 14 de febrero, se va a estrenar en ultra alta definición. Es decir, están creando contenidos para que podamos ver. Cuando se inventó el 3D o cuando se puso el 3D no teníamos nada para ver. Entonces las empresas lo que tienen que hacer es esto. Y en este evento estuvimos justamente viendo, vamos a ampliar en Geeky la información de lo que contaba del modo fútbol, de cómo se puede aprovechar. Pero quería hacer un poco de historia porque esta pantalla curva de 105 pulgadas, que es lo que se viene, en realidad es la nueva era de lo panorámico. ¿Y cuándo nace lo panorámico? La tele en el... En la foto de Bariloche. La tele, claro. La panorámica. En la foto de Bariloche. Ahí, hace años atrás. Cuando nace la televisión en un formato 4-3, el cine también era 4-3 y competía. Y creían que se iba a quedar sin público. Y ahí estamos viendo cuando nació el Cinerama, la primera pantalla panorámica de cine. Estamos viendo la transmisión en Nueva York. Bueno, te fuiste más o menos a la misma época, te querés hacerla joven. En 1952. En 1952. No habíamos nacido, papá. No, todavía no, la verdad. Y ahí estamos viendo. Lo que se presentaban eran documentales para poder ver la imagen panorámica y disfrutar del primer Cine Curve. Imaginate que la pantalla era un cuarto de lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo interesante acá? Que también la industria del cine tuvo que comenzar a filmar panorámico e incorporar los costados. En este caso, eran tres proyectores que proyectaban simultáneamente y además el sonido tenía que ser sincronizado con los proyectores. Bueno. Consulta, Irina. ¿Usted qué sabe tanto? Bueno, me habla de 4K, 8K, 25B. No sé, no entiendo nada de esto. No, caso en pulvo. Pero el tema es, uno ve todas estas cuestiones. El tema es, si uno no ve contenidos propios que generan las empresas, en general es muy difícil de aprovechar a furia al 100% lo que ofrece esta tecnología. Porque, a ver, vos podés ver un partido en HD o vas a ver el Mundial en HD, pero ya estamos muy por arriba del HD. En realidad no tenemos una transmisión que pueda hacer disfrutar o flotar al máximo la tecnología que ese aparato nos ofrece. Estamos hablando del futuro, en HD ya sentamos las bases. Es como viejo ya en realidad lo que me decís en HD. En el Mundial pasado se comenzaron a transmitir los primeros partidos en HD, ¿se acuerdan? Sí. Y los canales de televisión y los cables ofrecen ya servicios HD. Todos tenemos nuestro televisor LCD OLED que nos permiten ver en HD o Full HD. Esto que estoy diciendo, ultra alta definición, ¿sabés cuántas veces duplica? Acá me están pasando datos técnicas, me hablan de 1080i, ZPC, no sé qué me dicen. ¿Qué es lo que está viendo usted, señor, señor, en este momento en su vieja tele de tubo? Bueno, el UHD son 75 veces más de calidad, no estamos acostumbrados a ver. 75. 75 veces más de calidad que en una tele vieja y 16 veces más que alta definición. Eso es 4K. Sí. Bueno, vamos a tener que generar contenido. En el futuro estas teles van a salir menos dinero. Pero hoy la más barata de esta calidad sale 350.000 pesos. ¿Cuál cuánto? Y aparte necesitas un link enorme para ponerlo. 350, Lucas. Pero mirá lo positivo, lo podés poner en la esquina. Como es curvo, ¿no? Te da como para ponerlo en la esquina. Y te hace una esquina enorme, ¿no? Que no te parezca la ventana. Es un precio estimativo, no sabemos. No está a la venta todavía. Estamos hablando de lo que va a pasar. Igual mucha resolución, pero si tenés miopía, si sos medio chicato, tenés que ponerte los antiojos. No te queda otra. ¿Viste? Eso no ha podido superar. Gracias. Vamos al mediodía. Los títulos actualizamos. Gracias.